¿Qué tal, queridos amigos? Pues vamos a ver una cápsula más. Les traigo el ser la portavoz de mucha gente, sobre todo los poblanos. Soy la portavoz de cómo están con esta pandemia. Recuerdan que habíamos platicado, que había recabado información, lo cual sigo haciendo, de lo mejor y lo peor que he pasado en familia, en la pandemia, en todo esto que estamos viviendo, todo, 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 todo el mundo. Entonces, hoy vamos a hablar de qué ha sido lo mejor. Por si no lo has vivido, que lo busques y lo puedas vivir. Si otros lo están viviendo, creo que tú también lo puedes hacer. Entonces, vamos a empezar en esta cápsula con lo mejor. ¿Cuáles han sido los gozos emocionales que me han compartido? Lo mejor, como varias alumnas me dicen, y varios alumnos, me ha servido aplicar el aquí y el ahora, qué tanto me dijiste en clase o en los cursos o en terapia. Claro. Si me voy al futuro, en este futuro, es cuando me apanico. Si me quedo aquí y ahora con lo que está pasando y lo que está sucediendo, ando, ando, entonces le bajo tres rayitas al miedo. Me doy permiso de sentir. Por favor, no pueden evitar sentir. Aún el miedo, siéntanlo. Y eso ayuda y es de las mejores cosas. Dense permiso de sentir. La fe y la oración me ayudan a estar muy, muy tranquila. El ejercicio físico me ha ayudado mucho, que hace muchísimo que no lo hacía. Ha sido de lo mejor. Una persona me puso, me veo muy, muy fuerte emocionalmente y reconozco, fíjense qué belleza, reconozco mucha resiliencia en mí y me gusta lo que ven mis hijos en mí. Mis hijos ven las diferencias entre su papá y yo y no como comparación, sino ellos irán formando su propio criterio. Eso es inevitable. Ante tanto convivió familiar. Los hijos y los papás a los hijos vemos el comportamiento de cada uno de ellos, que ya hace tiempo que no lo veíamos. Esta situación, me dice otra persona, ha generado en mí ideas, introspección, mejor comunicación familiar y hemos hecho muchos acuerdos. Otra familia, inventamos actividades de mucho cansancio físico y mental, como jardinería, estamos pintando la cerca, las macetas, limpiezas extremas, jugamos ajedrez. Después de comer, cada quien a su esquina. ¿Qué tal? Como poner límites, poner distancias y darnos nuestros propios espacios. También es importante, una familia me pone, delicioso el home office, sin tráfico, sin salir de casa, sin hacer cosas excesivas. Tomar conciencia que mi rol de ama de casa no es remunerado, aunque mi trabajo sí. Eso es algo muy bello. No todos lo están viviendo, pero esa es una de las cosas mejores. Ponemos límites, hacemos arreglos de casa, los hijos hacen labores del hogar, juegos de mesa, yoga, videollamadas, sin carreras cotidianas y horarios. Me doy cuenta, fíjense qué fuerte y concluyo con esto. Me doy cuenta que era esclava del reloj y ya no. No, antes agonizaba con prisas todo el tiempo y sin sentir. Vivía en automático, si se le puede decir, vivir. Ahora vivo. Los invito, queridos amigos, con esta última reflexión, a que vivamos con esta calma, con esta paz obligada, pero que la disfrutemos. Hasta la próxima les traeré más, mejor y menos.